Se goza en Navidad, Loto, te cambia la vida. Bienvenidos a esta noche millonaria donde podrán ganar mucho dinero. Hoy es sábado 19 de diciembre del año 2020 cuando el reloj marca ya las 9 en punto de la noche. Te saluda Marcela y me encuentro en compañía de nuestro auditor quien nos acompaña en cada uno de nuestros juegos. Querido jugador, ¿ha llegado el momento de seleccionar el barrio o colonia a beneficiar esta noche? Atentos a su pantalla. Atentos y la colonia a beneficiar es... Colonia Kennedy Tegucigalpa. Repito, la Kennedy Tegucigalpa. Y la dinámica de esta noche es... ¿Qué palabra tienes que evitar para ganar en el juego de mesa de la diaria Lotería Catracha? A. La diaria B. Gané. Recuerda que tienes que enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 98 56 93 95. Enviarnos una foto de recibo, agua, luz o teléfono y la foto de tu identidad. Los primeros 15 en enviar sus datos correctamente serán los ganadores. El personal de Loto llegará a tu río o colonia para hacer entrega de tu premio navideño, que consiste en un kit de juego de mesa, de la diaria y un cupón de consumo de 250 lempiras y muchas sorpresas más. Porque en Navidad aquí se gana y se goza con Loto. Ahora sí, damos inicio a nuestros juegos crónicos y vamos a dar inicio con Vega 3. Así que mucha suerte, vamos a seleccionar el primer número. Y este es el 74, segundo número. Atento. Y este es el 58, tercer y decisivo número. Y este es el 16. Repito los tres números afortunados, 74, 58 y 16. Querido jugador, seguimos animándote, no dejes de vivir la experiencia de compartir en familia y amigos. Recuerda que la suerte te acompaña en todo momento. Ha llegado el momento de multiplicar tu dinero con premiados. Mucha suerte, primer número. Con primer dígito, 0. Siguiente dígito. Atento. Y este es el 5. Primer número premiado, 0, 5. Segundo número. Con su primer dígito, 7. Siguiente dígito. 8. Segundo número premiado, 78. Repito los dos números premiados, 0, 5 y 78. Querido soñador, y ha llegado tu momento favorito donde hacemos de tus sueños una realidad con la diaria. Pero antes, déjenme mostrarles que ambas de nuestras máquinas ya están listas con 10 esperas en el orden del 0. Al 9. Así que vayan preparando su boleto porque ambas de nuestras máquinas van a seleccionar un dígito. Primer dígito. Y este es el 4. Mucha suerte. Siguiente dígito. Y este es el 1. Número ganador para la diaria, 41. Con su símbolo de sueños, novia. En el cuadro del cuerpo representado en la capícula, números que lo relacionan, 59 y 88. Para todos los jugadores de más uno, el número afortunado es el 4. Número ganador para la diaria, 41. Con su símbolo de sueños, novia. Y para más uno, 41 más 4. Muchas felicidades. Queridos jugadores, y ha llegado el momento más esperado de esta noche. Que hoy están en juego 8 millones de lentiras con la jugada doble. Así que acompáñenme a recibir el primer número afortunado. Atentos a su pantalla. Y el primer número es el 06. Segundo número. Atentos. Y este es el 07. Tercer número. Y este es el 10. Recuerda que si aciertas a 3 números, tienes 3 jugadas gratis. Cuarto número. Y este es el 24. Quinto número. Y este es el 25. Espero que vayas acertando porque recibimos el sexto número millonario. Y este es el 28. Con gusto. Repito los 6 números millonarios. 06, 07, 10, 24, 25 y 28. Esperamos que esta linda noche hayas acertado a los números seleccionados. Recuerda que en Navidad, aquí se gana y se goza con Loto. Se gana, se gana y se goza con Loto. Se gana, se gana y se goza en Navidad. Loto, te cambia la vida.